Este ya son predios propiedad privada y como les repito la empresa PM Group Ingenieros se metieron sin ningún permiso y miren la deforestación que están haciendo en una propiedad privada El mismo ingeniero de PM Group Ingenieros dijo que lo que habían intervenido eran 320 metros en la finca mía, en la finca de propiedad privada, sin permiso se metieron Bueno miren aquí estamos en la quebrada Santo Domingo en la parte de arriba que estoy enfocando, esa ya no es propiedad mía este es un lindero, una quebrada y entrando hacia acá ya es propiedad privada miren la deforestación que está haciendo el grupo PM Group Ingenieros dicen llamarse están haciendo deforestación para hacer una vía en los predios que son míos predios privados se metieron sin ninguna autorización ahí lo pueden evidenciar ahí lo pueden evidenciar los daños que están haciendo en los que han ido sin ninguna autorización los del distrito